¡Ay! ¡No! ¡Eh! ¡Páme, mis apalecianos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Les gusta mi español? Amigo apaleciano, cuando juegas fútbol todos tenemos un amigo clásico, clásico que siempre va a poner excusas para una jugada mala. Por eso aquí tendríamos los clásicos pretextos para que aprendas a identificar a aquel vato que siente que juega muy bien, pero que en realidad es un idiota dentro de la cancha. Existe el jugador que siempre pone el pretexto porque nunca alcanza un balón filtrado. O sea, neta estás viendo que te pongo el pase frente al portero y no haces nada. O sea, neta te lo puse para allá, nada más era de correr. Ya sé, pero es que yo no soy velocista, güey. Yo soy creativo. Yo te juego adelante de los contenciones, te juego de creativo. Mándame el centro, te la bajo, se la doy. No olvidemos aquel jugador que es delantero y que falle a las más claras del partido como lo es Santiago Fernández o nuestro amigo Valencia. Saludos. A ver, estaba frente al portero y ya no había nadie. Ve, cállate, güey. ¿Ya viste el hoyo que está aquí? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es que aparte tiene un mes que me chingué la rodilla y ya... Ya lo sé. ¿Te puse a jugar la semana pasada, por favor? Ah, chate. Es que me es cara a ver. Uno de los clásicos que te puedes encontrar es el jugador que no puede cabecear ni una pelota y en caso de lograr hacerlo, su cabeza parece un cuadrado. Oye, le has cabeceado, le hacen a medio gol, o sea, es mamón. Pues es que me el sol, me lastiman los ojos. O sea, neta, ve, ve, ve. te puse a jugar sin sol, chingada. Ah, chingada. También está el portero que le grita a todos sus jugadores cuando en realidad él cometió el error. Saludos, Toño Rodríguez. Hijo de tu puta... Otro jugador que te puedes encontrar en tu trayectoria futbolística es ese capitán de agua hijo del entrenador que es un idiota para jugar y que se la pasa regañando a todo mundo pero solo está ahí porque su papá lo quiere ver triunfar. Y no olvidemos al clásico jugador que tiene una condición física pésima y que pide el cambio a los 20 minutos porque ya está tirando el bofe. También está aquel amigo que te regaña porque no la paraste bien cuando en realidad él fue el que te dio un pase malo. Oye, mano. Ya me manda una bien. O sea, me mandas pura pedrada, pura piedra, pura papaya. Es que, miren, chingada. Este valor es del número 5. Es un tío. Yo te juego con puro 5 y medio o 5 tres cuartos. Eso no existe, cabrón. Aparte, chingada. Esos son Nike. Pues son los mejores, güey. Yo nada más jugo con Manriquez. Ah, no estás asustado. Y si ya me llegó un buen dinerito pues puros concord como los del Cuau. También existe ese típico jugador que se hace lesionado con cualquier error que cometa o porque está dando el peor partido de su vida. ¿Qué te pasó, güey? ¿Estás bien? No sé, güey. Creo que me fracturé la tibia. Pero si estás caminando. Pero pues creo que está a punto de romperse. Entonces, déjate. Te pido el cambio, ¿no? No, no, no. Espérate, espérate. Es mírame, estoy bien. ¡Ah, no mames! ¡Ah, ah! ¡No, qué pedido, güey! Hasta aquí el video de la semana, amigos. Espero que os haya gustado. Si les ha gustado este video, por favor, denle like y suscríbanse. Se los agradeceremos muchísimo. Please, babies. Por aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales y al final del video van a estar apareciendo las redes sociales del canal junto con el video anterior para que vayan y le piquen. ¡Pum! Seamos todas pinches felices, cabrones. Cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas. Soy el que te dio amor y el que te... ¡Ladie, canchista! ¡Nos vemos mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cámara, ya he parado! ¡Vamos perdiendo! ¿Tú ves que no son los tacos de mi número? Además, me pastaron y lo cortaron. Diles, tú no es el del arbitraje, ¿no? ¡Chantopuro! ¡Eres puro, puro chantaje! ¡Puro, puro chantaje! ¡Siempre es a tu manera!